Buenos días, amado pueblo. Es un gusto de nuevo estar con ustedes. Dice el Salmo 119, versículo 103. Cuando dices, sona mi paladar tus palabras. Y es cierto, cuando el salmista lo dice es porque lo saborea. Usted sabe cuando hay alguna fiesta. ¿Cómo degusta usted esa barbacoa? ¿Cómo degusta usted ese mole? ¿Cómo le gusta? A mí me gusta dulzoncito. A mí me gusta que los sabores de la panela, del chocolate, sobresalgan. Las cosas dulces, el plátano macho. Me gusta mucho que sobresalgan esos sabores. Y qué delicioso es, qué delicioso es cuando degustamos un mole de esa manera. Bendito sea Dios porque, pues, cuando lo prueban lo saben. Y todos los talentos de alguna persona, si es pintora, se deleitan los ojos en ver aquellos paisajes, aquellos murales, aquellas obras de arte a relieve. O bien, o bien, aquellas estatuas grandes que son un ángel, que son un árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Y el sentir del artista. Pero también es interesante cuando uno lee un libro o descubre. Yo en mis nietos he aprendido el gusto. Mi primer nieto tenía un gusto increíble por los dinosaurios. Era un gusto que decía, este es tal, este es este, pero yo quiero ahora este. Y yo quiero buscar y tener libros acerca de dinosaurios. Otro nietecito también tuvo el mismo gusto y también se le compraron libros. Pero mi último nieto tiene una memoria formidable. Y le gustan los carros. Y traen los carros y dice, este es un Ford de 1900 y pico. Este es un esto y es de 1900. Y tiene una memoria prodigiosa. Porque sabe en qué año nací, en qué año nació sus hermanos, sus padres. Y se sabe todo de memoria. Además es como inventor. Él hace una computadora de cartón, como te hace. Cualquier otra cosa, un micrófono y todo. Bueno, es un niño asombroso. Pero su gusto por los coches y el año de que son y el modelo se los sabe a la perfección. Y tiene una colección de coches. Y bueno, cada uno en su área. Para los años que tiene para mí, de seis, cinco años, él ya construía cosas. Y decía, este es mi micrófono, estas son mis bocinas. Y nos hizo un, a mi esposo y a mí, nos hizo un festival, bailando y siendo maestro de ceremonias. Y nos invitó a cenar. Y bueno, para la edad que tenía, cinco, cuatro años, era una cosa formidable como nos asombra. Es maravilloso. Yo me complazco en cada uno de ellos porque veo ahorita la afición de mi nieto mayor porque sus maquetas vayan impecables para arquitectura. En fin, ¿es bien hecho? Eh, siempre estar siendo reconocido como un alumno sobresaliente. Y bueno, todo eso me da un gusto increíble en mi corazón. Sí, bueno, pues algo similar sucede cuando nos consagramos a Dios y lo oímos por medio de la Biblia. Su voz es tan irresistible que queremos oírla a toda costa y por mucho tiempo en nuestra alma. Soy criticada, altamente criticada, por estar escuchando todo el tiempo alabanzas, himnos y prédicas. Gracias por estar elaborando estos audios, por estar ocupada en las cosas de mi padre. Soy una persona que cumplió 69 años. El año que entra cumplo 70. Pero, ante eso, mi corazón salta de alegría cada vez que escucho una nueva interpretación sobre un versículo con otra dirección, porque el Espíritu Santo se mueve de tal manera que no solamente la interpretación de uno debe ser la misma que del otro pastor. La unción de uno no es la misma que tiene la unción del otro. Son pastores, pero Dios les da otra visión acerca de lo mismo. Y es interesantísimo escuchar todo lo que nos enseña el Espíritu Santo a través de sus ungidos. Los pastores, los pastores, los siervos, los líderes. Unas veces aceptamos una cosa, pero otras veces rechazamos las otras porque no nos convencen o no tienen fundamento. Bíblico más que el personal. Y el personal no es siempre la verdad. La verdad solo está en las Escrituras. Y para nosotros, que empezamos a descubrir siempre los tesoros de la Palabra y que siempre, gracias a Dios, son nuevos. Queremos averiguar más y más sobre las posibles bendiciones que nos son dadas a través de su Hijo Jesucristo, de su gran amor. Algunos pasajes siguen siendo difíciles de entender, pero esa renovada motivación para buscar ese desafío encantador hace que los obstáculos los venza uno y estudie y estudie y se adentre más. Porque nuestro corazón está abierto para Jesucristo. Hermano, yo le contagio, yo le contagio para que usted lea e investigue sobre la Palabra de Dios, que es viva y eficaz. Es la Biblia, la Palabra escrita por diferentes hombres, pero con la unción del Espíritu Santo. Porque realmente el autor de la Biblia es el Espíritu Santo a través de la historia. Porque esto transformará tu vida. Y tienes emoción para descubrir las verdades de Dios. Porque cuando abres tu corazón a Jesucristo, a Dios mismo, al Espíritu Santo, tu mente se abre a su Palabra y eres altamente bendecido. Dios te guarde. Bendiciones desde el cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy Fernanda Miriam, Vázquez Palacios, desde Jalapa, Veracruz, México. Sirviendo a Dios con alegría. Amén. Amén. Amén.